Yo recuerdo mucho cuando el sismo, aquel sismo antes del 2010, hubo un sismo y en el ejido de Nuevo León se hicieron como volcancitos, salía agua a lo loco. Y yo, oye, ¿qué será esto? ¿Qué fenómeno? Pero había mucha agua. Salía agua, brotaba el agua. Qué curioso. Sí, o sea, también en el 2010 me tocó andar ahí. Y cómo se veía donde estaba saliendo el agua, ¿no? Había liquefacción, ¿qué le llaman? Había casas hundidas. Había lo que es el sacamoto. Tenemos mucha agua, pero... Y si aprovechar, confieso, aprovechar que nos platique un poquito de cuál ha sido esa trayectoria, ¿por qué ahora ese gusto por el Valle de Mexicali? Y no es de hoy, es un proceso de tiempo, ¿no, don David? Sí, yo llego aquí con el 85, trabajando en una secretaría federal. De ahí empezamos a ver trabajos hacia el valle, porque así nos los exigía. Una vez que nos pasamos, tenemos la oportunidad para irnos al municipio. Trabajamos igual para empezar a hacer una serie de trabajos que estuvieron beneficiando al valle. Donde me toca estar ya es en el relleno sanitario, por ahí en 2010, 2009, cuando estuvimos con todo eso. Y fue todo el apoyo directamente para el valle, ¿no? Lo que trabajamos. ¿Por qué? Porque además de que estamos atendiendo al relleno sanitario, lo que era limpia, también asesorías, pues tenía mucho que ver con ellos. Y en sí me llama la atención de cómo es la prosperidad y cómo hay mucho campo, mucha oportunidad o áreas de oportunidad para poder desarrollarlos al estar trabajando. Estando en la anterior, en la dirección de servicios públicos, pues sí, tendría que estar dando todo el apoyo también, porque allá sí había equipo, había maquinar, tenemos más personal. Y trabajar para el valle. Entonces te vas dando cuenta de cómo vas conociendo cada uno de los puntos. Y a veces me preguntan también las gentes del mismo valle. ¿Y conoce todo el valle? Pues sí ha recorrido. Pero los nombres de cada una de las localidades de los universidades mismos los conocen, ¿no? Sí, claro. Porque es tan grande, es tan amplio, tan extenso, todo eso que sí, difícilmente estaría. Pero afortunadamente está la bendita tecnología. Le pides ahí nada más y te pone... Y ahorita te da todo. Y te manda, ¿no? De volada. Pero lo que sí son las necesidades, eso sí nos tocó recorrerlas. Entonces, durante los seis meses que estuvimos sin delegados, me tocó estar trabajando con cada uno. Ahora tenemos los delegados, entonces ya sabemos por dónde estar empujando y trabajando con ellos. Dicele, por aquí había esto, yo había esta parte, aquí están los líderes. Afortunadamente nos ha pedido nuestra presidenta, ¿no? Hay que trabajar con la comunidad, hay que ponerlos y pues no me asusta el hecho de que los mismos comisariados y las gentes de la comunidad me estuvieran reclamando cuando llegamos en la administración. Tenemos muchos años abandonados en los caminos. Pues sí, no sé, es cierto. Pero afortunadamente no nos tocó a nosotros el poder tenerlos, pero sí poder tratar de resolver lo que hay ahí, ¿no? De aquellos atrasos que había, los retrasos que había en la prestación de los servicios, si nos toca trabajarlos. Les comento, por ejemplo, estando en servicios públicos, hicimos un censo de cuántas luminarias hay en el valle. Es una labor titánica porque hay que meterse en muchas partes, muchas localidades y también hay algunas localidades que no cuentan con el alumbrado público. Sin embargo, traíamos ahí un promedio como de 15.600 lámparas que estaban diseminadas en todo el valle. Una vez que nos incorporan San Felipe, me quedan como 14.100, entre 14.100 y 14.700. Les comento nada más en esto que en el periodo en el cual llevamos nosotros de administración, llevamos reparadas más de 5.600 lámparas en el valle. No, qué bueno. O sea, de 14.000, ¿cuántas funcionaban? Sí. Según los datos que yo tenía, eran como 2.600 que estaban apagadas. Ya me dio cuenta que no es cierto. Si tenemos ahí 5.600 ya reparadas, íbamos por más. Entonces, aquí nos dice... Esto nos indica a nosotros seguridad, que cuando llevamos con todas las áreas, con seguridad pública, el hecho de tenerles iluminados con todo eso. Claro que en esta labor no estamos solos. Está la dirección de obras públicas, está servicios públicos, está todas las áreas que están involucradas en esto. Y sobre todo la comunidad, que es en las que estamos. Les comento nada más que después de todo lo que, de las lluvias y los vientos que ha habido ahí en el valle, surgen, aparte de los baches que ya había en las comunidades, algunas necesidades y nos dimos a la tarea, me dijo la presidenta municipal, a trabajar. Vamos viendo qué se puede hacer. Dije, bueno, pues vamos a hacer un recorrido. Nosotros traíamos un promedio como de 180, 185 metros de mezcla asfáltica. Para todas las delegaciones, para el año. Entonces, para el cierre de la administración, de este año, próximo pasado, empezamos a trabajarlos y la presidenta dijo, pues, ¿qué necesitas? Pues mezcla asfáltica. Ahí te van. Buscaron ahorros, vieron cómo, dónde, sabía, se acomodó otro, se reacomodó lo que era la economía y nos dotaron de 900 metros. Poco antes, Obras Públicas también, que tenía algún remanente, nos apoya con ellos y empezamos a trabajar en bacheo. Ahorita llevamos un promedio como del 13 de enero a la fecha, arriba de 600 metros de mezcla asfáltica bacheados. Entonces, eso nos dice que todavía nos están faltando muchas comunidades. Pero vamos por ellas, ¿no? Ya no es tanta las demandas y lo que es la necesidad. Como decía ayer, que estaba con el grupo Cocapá, pues, díganme, porque ustedes son los únicos que me van a decir realmente qué es lo que necesitan. Si yo lo veo con mis gentes, pues, vamos muy bien, porque son nuestros números. Pero las necesidades las tienen ellos, las comunidades de ellos. Díganme, ¿en qué los podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? No, pues, muy bien. Y así es como vamos y hemos trabajado muy de la mano con los comisariados, con los módulos, porque ellos están conscientes también de la necesidad que hay. Y entonces, con ellos es que estamos limpiando ya parte de drene, porque ellos ponen maquinaria, ponen personal. Y en conjunto con los delegados, que le doy presiones bien a los delegados, para que se pongan a trabajar más, porque cuando entramos dijimos que éramos 24-7. Pues, a darle, empezar a trabajar. 24-7. Y así es como estamos. Oye, Miguel, perdón por este... se va el tiempo rapidísimo. Se ha distinguido Norma, Gustavante, por el don de gente que tiene. Por su comunidad. Y trabajo. Muy preocupada en el Valle por todo. Y siempre nos traen las charlas de café también. Que siempre buscamos, por un lado, en cuanto a los externos, las necesidades, nosotros llevar con las soluciones. Tomamos nota y le damos entrada. ¿Alguna anécdota del valle tuya, Miguel? Ah, pues, qué decirte. ¿Ibas por los patos o algo? ¿Cómo estás? Yo iba mucho de cacería al valle. Me gustaba, me digo, yo ahorita no se puede ni pensar en de cacería, ¿no? Pero yo iba mucho de cacería. Mi papá siempre nos sacaba los fines de semana. Nos despertaba a las 4 de la mañana. Él, levántate, ya nos vamos de cacería. Y así me levantaba. Había el mejor al rancho, fulano, vamos al otro. Pero una experiencia que se la recomiendo a muchos de ustedes. Si no de pesca, de cacería, váyanse de pesca. Es bien agradable ir aquí al Bocón. Aquí en el Encina Johnson, un ejido que está entre Sonora o está en Sonora, creo. En Límites, sí, es de Sonora. Límites y hay otro de este lado. En fin, es un lugar para ir a pescar, pero muy, muy agradable. Hay el famoso Bocón, es un animalote, un pez que pica con curricán. Pero es una experiencia sacar uno.